¿Quién está ahí? Bueno, empiezo a hacer algo movidito porque en el disco hay varias veces, sí, que no las he tocado y... pero... a ver, a ver, sí me pierdo, ¿cómo vas? Hay una que se llama, eh... ¿qué se llama? Amor TV, en el disco, y es de esos temas como muy de... de tocar con bandas, entonces pues cuando hay que tocarlo así solo, pues es un poco complicado, pero bueno, yo voy a ver si... así, ¿vale? Es una historia que yo me imagino en la que yo me imagino que soy un personaje de una teleserie y que hay otra persona que también es un personaje de esa teleserie y hay un romance escondido que no hay manera de sacar y que al final, cuando llega el último capítulo, con Perdidos todo se descubre. Creo que Perdidos no ha terminado demasiado bien, de tal manera yo creo que no la he visto nunca, pero... bueno, el caso es que eso, que al final, de la primera temporada sale a la luz y entonces te dejan con la miel en los labios para que haya una segunda temporada. Salremos a la luz en el capítulo final de la primera temporada y tenemos que en el sur hacemos el amor como cantaba en la Italia y nos quedará en manos de todas las ciudades donde tuvimos cuantada y descubriremos que no somos criminales y nos quedará en manos de todas las ciudades. Y nos quedará en manos de todas las ciudades. Y tú y yo, un protagonista, un amor televisivo, tú igual que yo. y yo, de todas las ciudades, un amor televisivo, tú. y yo... Tampoco a metal, soy la trama del destino Tú y yo, me canto, no lo sabes Tendremos que ensayar y nos pedran a maquillar para dar bien en la pantalla Tendremos que quedar y nos quedan a entrevistar en cuanto se resuelva el drama Veremos nuestro nombre, con todos los enormes, seremos la portada De más de una revista y algún que otro programa, hasta por la España Si tú y yo, con protagonistas de un amor televisivo, todo igual que yo Víctimas visibles, relazar y sus caprichos Tú y yo, tan fundamentales en la brama del destino Tú y yo, dejándonos Será lo que será, no vayas a desesperar El tiempo borrado de cuando pase una cal Elige tu disfraz, espera una señal Ya pensaremos donde nos podemos escapar Tú y yo, con protagonistas de un amor televisivo, todo igual que yo Víctimas visibles, relazar y sus caprichos Tú y yo, víctimas visibles, relazar y sus caprichos Tú y yo, juntas fundamentales en la brama del destino Tú y yo, me canto, no lo sabes Me canto, no lo sabes Ahora sí, muchísimas gracias